Por una cabeza de un hombre podrido que junto a la canalla nos lo hacía y que a mí me gustan, parecen ser donde ser vamos a ver, no hay lugar Por una cabeza de un hombre podrido que a esa mujer que duró la mujer que a tu corazón cree, la voz que a mi nieto que a mi no ver, todo tiene Por una cabeza de un hombre podrido su boca que besa, borra la difesa, calma la arcura Por una cabeza de un hombre podrido No importa perderme, vive esta vida fuera de mi Cuando me secan por la cabeza Yo por mil veces no vuelvo a existir Pero si un mirado me quiere pasar Sobre la dios de fuego Pero si un mirado me quiere pasar Y más no me cabe Si ha acabado la diva O si ha venido, yo no vuelvo a ver Pero si un mirado me quiere pasar Pero si un mirado me quiere pasar No hay fuego entero, que voy a ser Por una cabeza de un hombre podrido Por una cabeza de un hombre podrido Por una cabeza de un hombre podrido Que importa perderme Dime si la vida fuera de mi Muchas gracias